Buen día, bienvenido, bienvenidas a todos, a los que nos acompañan acá en el panel. Vamos a iniciar el panel que se llama Los Inadocentes, que es la transformación de las fuerzas y unarias entre el cambio y la prevalencia. Entonces, bueno, un panel súper urgente, como muchas de las paredes que están conociendo estos días. Vivimos momentos cumulentes de la escuela secundaria en el ojo de la violenta, con muchas jurisdicciones, con muchos casos, con todos los diferentes, pero podríamos decir que la escuela secundaria desde hace 10 años y desde la obligatoriedad pasa a ser de un nivel sumamente mirado, un nivel que necesita o que ya se ha realizado. Así que, con suerte, tenemos la posibilidad de contar con cuatro especialistas, con cuatro expertos, con cuatro colegas que vienen trabajando en la sociedad hace mucho tiempo, desde la investigación, desde la gestión, desde el uso de las políticas públicas. Así que, va a ser un placer escucharlos, la dinámica del panel va a consistir en que cada uno de los cuatro colegas que nos acompaña, que son Daniel Fernand, Patricia Madon, Claudia Bracci y Miriam Sampo, en este orden, para presentar alguna línea de trabajo, de lo que tienen ellos investigados en el último tiempo, interesando. Será 15 o 20 minutos, por cada uno de ellos, y después dejamos un rato largo para preguntas, para discutir y para cerrar una pregunta. Gracias. 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 La psicología últimamente encontrará muestras agarradas de lo que es la imagen de el escenario de la licencia del cambio. Normalmente es el uso preferido del estacional. El escenario del cambio no cambia porque resiste al cambio. A cualquier cambio. No importa lo que estén lo dijimos. Es gente que se aferra a sus cosas. Normalmente el escenario de la licencia del cambio se complementa muy bien con el escenario de la resistencia. Por lo menos. Entonces se potencia con los recursos y con imágenes. Y luego resulta de ese conflicto. El escenario del cambio y la resistencia lo dejaré para el final porque lo que plantearé es que en ese momento estamos en una situación de empate. En una situación de empate. Una situación muy compleja respecto a la altura de ciertas relaciones, ciertos acuerdos, ciertas alianzas que dificulta mucho que pensemos un futuro mejor para la educación argentina en este momento. Porque queremos pensar en un futuro mejor para la educación argentina. Y lo que queremos pensar es más socialista. Diría en mi propuesta, entendimos que por un tercer escenario, que no es mi tendencia a proponer escenarios desigilativos porque parece que cualquiera de los otros dos que se mantenga muy estabilizados nos va a producir un fallecón sin salida. Y en algún punto hay una pieza en que movemos. Diría que hay tres tipos de motivos por los cuales hay que montar fichas de una manera distinta. Los primeros son motivos de corte esencialmente políticos y son que, a mi juicio, lo podría llamar cierta alianza que entre los educadores y la sociedad se ha diluido sin que se ha roto. Comenzar en un uso que comienza sobre el primero y el momento. Diría que la carpa blanca es el último momento donde la docencia y la sociedad están juntos. La lucha docente es percibida, con legitimidad, con aceptada, tomada, o sea, acepta esta... Esa lucha de los docentes como defensores, no solo de que merecen por la inclusión, sino como defensores de la educación y de la educación pública. Y en lo que fue la última guerra de Imenia, esto se ha ido reduciendo, se ha ido perdiendo, y que en este momento, digamos así, los promotores de la escena de la oficina del cambio tienen mucho más auditorio, o una auditoría mucho más favorable que el que tenían hace 15 años. Esto es un motivo, para mi, de muchísimas preocupaciones. La gente tiene mucho en cuenta, pensar qué pasó, si no es correcto, pensar qué pasó, pensar para dónde evolucionan las cosas, porque es obvio que no hay mucho en defensa de la educación pública, se va a llevar adelante solo con las fuerzas de la docencia y sus aliados, digamos, de campo pedagógico. Porque si no hay una fuerte alianza con la sociedad, también significa tener una organización, etc. Pero, de hecho, no va a perder. O la resistencia, tampoco. No hay una fuerte alianza con la educación pública. ¿Qué tal, de los abiertos? Lo segundo diría que son motivos socioculturales y pedagógicos, no me entenderé porque mi compañero y mi compañero van a ser más y entre otras cosas las nuevas maneras de la adolescencia y la juventud no quiero decir que me veneto o sea, han cambiado dentro de las escuelas la forma de interacción los lenguajes, los códigos y la forma de relación de los estudiantes con los profesores de los estudiantes con el conocimiento de los profesores con los estudiantes con el conocimiento la forma de idear, o sea, ha habido un cambio profundo en todo esto y también obviamente hay novedades con respecto a las relaciones de derechos, deberes en toda la sociedad para mí positivos, lo sumo lo cual de algún modo también impacta en las escuelas y llevaría a lo que producen un tiempo generar nuevos contratos de libertad de responsabilidad o sea, el contrato vivo de responsabilidad por un futuro no está funcionando y por eso digamos de una manera la escuela ya dejó de ser una promesa de futuro en los términos en los cuales se planteó teóricamente es una necesidad es una condición de base más que una promesa por lo cual la petición la petición de responsabilidad de los estudiantes si no va a acompañar de otras cosas va a encontrar muchos problemas esos son los problemas que se encuentran a la escuela todos los días el intro, la relación el orden, el orden de trabajo el orden de trabajo el problema del orden como se va a decir diría que esto ha cambiado y debe ser repensado de muchas maneras no es posible seguir igual porque no se compreneran conmigo el mismo ser de motivos que son los que vamos a llamar los motivos estructurales no tienen que ver solo con una coyuntura o un momento de dos, tres décadas tienen que ver con la evolución histórica de aquello que llamamos escuela y esto va a estar en la secundaria o a todos los otros tipos escolares digamos que la escuela como dispositivo ustedes saben tiene no más de 200 años es un dispositivo es grosísimo a nivel de la empresa social que desarrolló ahora después de 200 años ha articulado por cualquier dispositivo disfunciones trabas y lo que en un seminario de disfunción llamó alteraciones es un dispositivo si me permite decirlo así alterado no quiero decir que no funcione que esté en una crisis terminal y que no pueda cumplir ninguna función importante estoy diciendo que su modo de funcionamiento está alterado está trabajando se están pasando cosas complejas en varios niveles uno un contrario de la idea que hay escuela que ha cambiado la idea que yo lo he creído muchas veces la idea que es contemporánea ha ido perdiendo a mi juicio sentido de la escuela y se ha ido distanciando que es un lugar que es un lugar que es un lugar que es un lugar pedagógico donde las escuelas que me han influido en ellas ha habido ha habido también debilitaciones alteraciones en el contrato entre conocimiento y escuela el conocimiento escolar en los últimos 30 años ha sido atacado en tanto una forma perversa en la vida de conocimiento lo cual resulta una contradicción el conocimiento que alimenta la escuela es un conocimiento que hemos ido debilitando nosotros mismos había una alteración en la ecuación básica relacionada a la escuela y la educación a mi juicio hasta un momento más escuela y la más educación se me permite decir todo eso era mejor en algún momento la ecuación es una mierda hay una fe en la cual la escuela deja de cumplir por mil razones el conjunto de requerimientos educativos digamos así necesitamos una sociedad que vuelva a ser más educadora entendido que históricamente la escuela completó funciones educativas sociales y las centralizó llegado el momento aparentemente su funcionamiento ya no abastece todos los requerimientos y requerimos un sistema más educador y si uno mira las demandas escolares entre muchos rubros a las familias a los padres a la comunidad etcétera verán que están pidiendo cosas que pasen que en otro lado o de otra manera esto requiere más discusión pero a mí es una alteración ya entre esta ecuación de más escuela más educación y a veces necesitamos más educación de otra forma entiéndolo que esto da raro entiendo que esto va a haber mucha discusión hay que darse tiempo para discutirlo déjenme dejar sentado el punto también están alteradas las creencias compartidas que aseguraba la organización social de la escuela básicamente en dos aspectos la escuela como esperanza en el ciclo mejor esto es lo que se ha acordado demasiada sociología la educación nos ha mostrado de muchas maneras no solo lo que la escuela reproduce sino en qué manera solo permite una base de la cual no podremos trascender la sociedad no creer mejores mecanismos de inclusión del progreso de mejora social y esto obviamente ya es claro para todos no quiere decir que no reivindiquemos la necesidad de la escuela lo que la escuela ya no puede sostener y que con su única vía mejorará los individuos la sociedad y esto lo que la sociedad lo sabemos está bien de prepararse a ella como una condición de base para mudarse directamente en el tren pero sabe que su iniciativa no se alcanza porque ese tren no está llamando a un futuro que los dos así que ese tipo de relación que sostuvo el pensamiento de la escuela durante un siglo ha cambiado también ha cambiado el rol del magisterio el magisterio del maestro comportador de la verdad y de la moral cosa que está en el origen de todos los métodos programas de enseñanza y en el modo en cual se articuló el aparato a colar para enseñar digamos que los nuevos relatos actualmente sea la profesionalización las competencias la adaptación que hay al mundo ya no pueden cumplir este tipo de errores y nosotros debemos buscar algún nuevo ordenado que permita salir del espiritualismo y pasar a la significación como dice estrella su historiador catalán desde la educación el dispositivo es colar a permanecer igual en sus pautas básicas en sus mecanismos la máquina permanece igual las instituciones la forma de habitarlo es lo que ha cambiado los alumnos son iguales los profesores no son desiguales las reglas no son las mismas la relación hidránea ya no es igual todo esto es lo que se va a llegar las expectativas de que todos los sistemas institucionales que mantienen el principio de orden escolar son los que están alterados y sobre eso es que trabaja es un mecanismo que no ha perdido su vigencia pero que ya no tiene la posibilidad de funcionar con el éxito que visó antes que se requiere una revisión con lo cual termino con esto de allí aparece la pregunta de un tercer escenario un escenario de cambio y la desigualdad digo no podemos seguir con la función digo como está y hay que empezar a pensar en variables que en absoluto son solamente dinámicas y en hacia dónde dirigiremos cambios más autopromovidos y más autogenerados que permitan generar o rehacer tres tipos de alianzas la primera o la sociedad o sea la sociedad tiene que empezar a percibir otra vez a la docencia a los docentes y a quienes nos acompañamos en el campo pedagógico que estamos para servir a la sociedad que pensamos en ella de su mejora y que somos agentes del cambio social del sentido progresivo y que por todo estamos haciendo nuestras escuelas ese tipo de instancias y esto es que en qué formas se piensan se rehacen y se promueven hasta que esta alianza no se reforzalezca o no vuelva a fortalecerse tenemos fuerzas muy limitadas la segunda hay que armar el contrato para los estudiantes hay que armar el contrato hacia adelante el contrato de enseñar el contrato de aprender pero yo decía en un momento un cambio es el cambio de la sociedad democrática de más responsabilidad por más libertad te pido más porque te doy más es el contrato básico de nuestra sociedad de nuestra sociedad teórica de nuestra sociedad real por supuesto y el último me parecería que voy a hacer una alianza por las políticas o sea por la política por la política educativa de un modo que nos permita ser más proactivos y utilizar en parte también la política de nuestra oportunidad pero depende de qué políticas por supuesto de qué políticas por eso el escenario será de cambio y de resistencia las dos cosas lo que está claro es que si no movemos ninguna ficha el talento que está jugado en este momento con variables muy negativas que constriñen mucho cualquier posibilidad de hacer algo digo si se solidifican los dos en los escenarios vamos a estar en serio de problemas y hay que buscar alguna alternativa para que esto cambie alternativa que creo que no te están entrando dentro de lo que habitualmente es responsabilidad que está descubriendo que estemos pensando lo haciendo en el mundo en el mundo en el mundo Gracias por ver el video.